Ahora bien sentir de más, según tengo entendido es peor, corazón el amor que me das no alcanza pa' mi soledad y ahora sé que si bien me ha dado por remar insisto en que no puedo más y he pedido piedad y he comido lo que hay no hay día en que cierren ventanas con vistas y el mar y ahora siento que estoy a deshoras y ahora vivo para naufragar me han disparado diez veces y yo sin sangrar Ahora bien pedir de más, según tengo previsto es peor, corazón yo no tengo un lugar mi vida no es vida si no me dedico a incendiar y a escribir y a remar insisto en sufrir poco más de lo que se me da, de lo que soy capaz y mira si me he demolido esta vida y demás